Mari, por favor, dime que estás acá y que sigas acá. Dímelo, 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 por favor, que sigues aquí. Quiero decirte públicamente en frente de todos que tú fuiste la primera persona que me apoyó y que se suscribió al canal. Y eso nunca se me va a olvidar. Quiero vivir de regalarles cosas a ustedes. Si esto les hace feliz a ustedes, a mí me hace más feliz y ese es el propósito del canal. Tú fuiste la primera que se suscribió al canal para darte las gracias de una manera un poquito más monetariamente hablando. Te quiero devolver lo que pagas 10 veces más en este momento. Ella me hizo muy feliz un día y yo la quiero hacer muy feliz. Recibir está en dar y el dar está en recibir. Estamos de acuerdo. Es 10 veces lo que tú me depositaste a mí con tu suscripción. Y para mí eso vale oro. Hazle screenshot, por favor, que ya lo recibiste. Fuerte abrazo. Y recuerden, la única manera de ganar algún premio es estar conmigo en el Twitch. Muchas gracias y peace.